Jarpamos última noche de este sexto crucero para mí desde Bahamas y la verdad que después de tantas experiencias que he compartido un poquito que es para mí viajar en crucero, para mí es la mejor forma de vacacionar porque realmente lo tienes todo incluido solo te preocupas de disfrutar de los servicios que tienen a bordo, de disfrutar de las instalaciones, de disfrutar de la comida de esa carta sin precios que adoro, comida de máxima calidad, pero sobre todo también te permite dedicar energía a lo que realmente es importante para ti a compartir con gente maravillosa con la que viajas, a realmente disfrutar y no estar gastando energía en desplazamientos en elegir donde comer, donde cenar, donde ir de fiesta, porque aquí también está todo muy preparado para que solamente disfrutes además a la gente que le gusta la fiesta, le gusta el movimiento, tienes la posibilidad de ir a una discoteca donde solamente pulsando el botón del ascensor estás en casa, estás en el dormitorio y puedes descansar, con lo cual todo está perfectamente hilado para que solamente te lo pases bien solamente disfrutes, gastes la energía en cosas que realmente son de valor para ti y por eso te recomiendo que cuando tengas pensado tener unas vacaciones de lujo también te elijas un crucero porque a nivel calidad y precio está brutal, te va a atender como un rey y realmente solo te vas a dedicar a disfrutar y a pasarlo genial